Nací en un barrio donde el lujo fue un albur Por eso tengo el corazón mirando al sur Viviendo fue una abeja en la colmena Las manos limpias, el alma buena Y en esa infancia la templanza me forjó Después la vida mil caminos me tendió Y supe del magnate y del taur Por eso tengo el corazón mirando al sur Mi barrio fue una planta de jazmín La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta de las cosas más sencillas Y la paz en la gramilla de cara al sol Mi barrio fue mi gente que no está Las cosas que ya nunca volverán Si desde el día que me fui con la emoción y con la cruz Yo sé que tengo el corazón mirando al sur La geografía de mi barrio La geografía de mi barrio llegó en mí Será por eso que del todo no me fui La esquina, el almacén, el piberío Los reconozco, son algo mío Ahora sé que la distancia no es real Y me detengo en ese punto cardinal Volviendo a la niñez desde la luz Teniendo siempre el corazón Mi barrio fue una planta de jazmín La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta de las cosas más sencillas Y la paz en la gramilla de cara al sol Mi barrio fue mi gente que no está Las cosas que ya nunca volverán Si desde el día que me fui con la emoción y con la cruz Lo sé que tengo el corazón mirando al sur Aquí estamos los tres La guitarra, el piano y mi voz Tratando de reconocernos en cada una de las canciones que alentarán la noche Ella que del sur se trata Quiero cantar hoy Este tango que me acercó a ustedes, mi gente Hace tantos años ya A través de una intimidad otra Yo era tan distinta Entonces Y sin embargo La misma Es una Gracias por ver el video